Esta es más de primavera. ¿Ves? Esta es de primavera. Pero aún así acepto el reto y voy a cantar otoño con esto. Venga. Toma mi mano, demos un paseo junto al río. El mundo parece feo, pero me río. Y esto rima muy bien con río. Ha sido una rima espectacular. El mundo está feneciendo las hojas doradas cayendo sobre ti. Cuando acabe este paseo tomaremos una infusión. Y después en la habitación te haré el amor. Quizá demasiado tiempo para tu gusto. Porque estamos protegidos de los depredadores. Mira qué colores son los del mundo. Acercándose a su tumba. Pero aún no llegando y en tus oídos retumban la pulsión de la sangre. Este es mi poña. ¡Espera! 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 ¡Qué rime! ¡Qué rime! ¡Quita, quita, quita! Pero, escúchame. ¡Pero, perdón, perdón! Quita, quita. ¡Pero, perdón! ¡Pero, perdón! ¡Pero, perdón! ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué me dejó llevar? Mira. Pues, ¿qué me dejó llevar? Estabas en el centro del escenario. Era la canción preciosa. ¿Preciosa? Era preciosa. Era el cierre del musical. Era muy bonita. Otoño, el musical. Pero... Gran Vía de Madrid, lo puedo ver. Estabas en el centro del escenario. Era bonita. Caían hojas del techo. Una escenografía preciosa. Y tú... ¡Es mi poña! Y la gente... ¡Madre mía! Porque iba improvisando y me iba llevando. Y la sangre retumbando. Pues, ¿qué he pensado? Toda la capilaridad en... Bueno, me ha llevado una cosa a la otra. Creo que el sombrero ha influido. Ya. Yo sin sombrero no canto así. Yo nunca he cantado así. Como una mezcla de... Sombrero canto así. No sé.